Esta, esta, Yeko, Yeko. Bueno, mujeres, mujeres. Hola, mujeres del futuro. Llegó la mujer del futuro, día 9 del reto de 45 días con María Imelda, donde estamos aprendiendo a ser mujeres productivas, cómo ser una mujer productiva. Y durante los próximos 45 días vamos a responder cómo ser una mujer productiva. Y hoy, en especial, vamos a hablar de cómo se graban los hábitos en el cerebro, mujeres. La productividad está directamente relacionada cómo se graban los hábitos con el cerebro. Entonces, si yo aprendo cómo funciona el cerebro, cómo nosotros aprendemos a hacer prácticas, a hacer rutinas, a hacer técnicas, y cómo lo persuadimos al cerebro, cómo lo entrevistamos, entonces el cerebro nos va a prestar neuronas para hacernos unas mujeres productivas. Entonces, por eso es importante que nosotros, que nosotros... El cerebro nos va a prestar neuronas para... Ahí, ya. Le duró la inspiración. Mientras que dijo, vamos a compartir. Suscríbete aquí en el canal, comparte, comparte tan bella. Isadora, gracias. Ay, Isadora hermosa, divina. Ya está la clase de hoy, chicas. Gracias, Isadora. De verdad te agradezco tanto. Hablando de eso, necesito que hablemos porque... Ay, amasita, madre mía, madre mía. Gracias por ayudarme. De verdad, muchachas, que si ustedes supieran cómo me ayudan cuando comparten en el grupo, cuando comparten en sus grupos, porque la realidad es que esta empresa está creciendo y necesitamos mujeres productivas. Necesito trabajar con mujeres por resultados. Así voy a empezar a trabajar y empezamos a pagar dinero, pero por resultados. ¿Cómo les parece esa propuesta? Bueno, después de estos cortos minutos, ya pasamos la técnica de los dos minutos, donde nos damos cuenta que hay actividades que se demoran menos de dos minutos y que nosotros, si las realizamos inmediatamente, vamos a liberarnos de tareas que después nos van a abrumar, nos van a hacer sentir muy mal y entonces esto ya quedó listo. ¿Qué pasa con esa técnica de los dos minutos? Antes de hablar cómo se graba el cerebro para concretar el tema de ayer. Esa técnica a mí me ha liberado, por ejemplo, en este momento, con la técnica de los dos minutos, ya este video queda en YouTube, ya este video queda en Facebook, ya se compartió en los grupos privados de WhatsApp, ya es un curso que se está cobrando y ya está, digamos, esa imagen está puesta en el blog y está puesta en Google. Cuando ustedes buscan cómo ser una mujer productiva, María Imelda Cardona les voy a salir en la primera página de Google y en los primeros buscadores del Internet en cuanto a lo que es Google. Entonces, eso me hace productiva y eso hace que una rutina diaria tan simple como hacer una imagen, como poner un título, cómo se graban los hábitos en el cerebro, esa técnica de los dos minutos, yo digo, pero ¿qué me demora poner un título? ¿Cómo se graban los hábitos en el cerebro? ¿Qué me demora? Menos de dos minutos. ¿Qué me demora hacer una imagen? Menos de dos minutos. Obviamente, tengo gente que trabaja conmigo porque todo no lo puedo hacer, pero las personas que están trabajando conmigo utilizan esa técnica y en equipo hacemos que seamos productivas y por eso es que la escuela está creciendo y necesito gente, mujeres productivas, ya no mujeres depresivas porque ya las mujeres depresivas, ya trabajé con ellas y si es el caso que estás depresiva, pues te invito a que mires en el playlist que tengo de Google. Hay muchos videos para hablar ya sobre la depresión, ¿ok? Entonces, ahí vamos a trabajar. Bueno, ahora sí, Marimelda, ¿cómo se graban los hábitos en el cerebro de acuerdo a la neurociencia? Esa es la pregunta que me voy a hacer ahora. Esta semana, muchachas, esta es la semana número dos. Semana dos, semana tres, semana cuatro, semana cinco y semana seis. ¿Cómo se graban los hábitos en el cerebro? Bueno, nosotros tenemos un reto de cuarenta y cinco días, ¿sí? Entonces, ¿cómo se graban los hábitos? Los hábitos se graban porque en la semana uno, en la semana dos, en la semana tres, en la semana cuatro, en la semana cinco y en la semana seis, ya en el cerebro ya hay un mapa mental. Mira que esto ya es un mapa, porque yo ya pude visualizar. Antes de que pasen esos cuarenta y cinco semanas, yo ya visualicé un mapa mental. Y en estos próximos cuarenta y cinco días, yo me hice la pregunta, ¿cómo ser una mujer productiva? Entonces, establecimos un hábito que se hace diariamente. Entonces, establecimos un hábito diariamente. Entonces, ¿cómo se graban los hábitos en el cerebro? Bueno, cuando ingresen, por favor, me dicen el nombre, que en este momento me voy a enfocar solamente en hablar del tema. Y me van escribiendo que no les quedó claro qué preguntas tienen, qué dudas tienen y lo que aprendieron, ¿ok? O sea, me van escribiendo en la medida en que vayan aprendiendo. Entonces, ¿cómo se graban los hábitos en el cerebro? Entonces, el cerebro, digamos que todo esto son neuronas. ¿Sí? Que son neuronas que se conectan unas con otras. Y hay unas conexiones neuronales, porque todo a la final tiene conexiones. Pero, ¿cómo se van formando esas conexiones neuronales? Esas conexiones neuronales se van formando con el diario, con la rutina. Entonces, un hábito es una acción, es una tarea que yo hago repetidamente, diariamente, durante 45 días, y en esos 45 días se forma una red neuronal. No antes. Muchachas, en 7 días no se forma una red neuronal. A mí a veces me dicen, Marimeida, ¿usted por qué no hace en red neuronal? Neuronal. A mí me dicen, Marimeida, ¿usted por qué no hace retos de 7 días? O retos de 5 días. O por qué no hace retos de 21 días. O retos de 31 días. O retos de, lo que pasa es que desde el punto de vista de neurociencia, desde el punto de vista de la neurociencia, denme un segundito. La regañaron, la regañaron, quedó regañada Mía, Mía la regañaron porque se puso a dañarle el audífono a Santiago, y ese audífono vale 140 dólares. ¿Cómo le parece, Mía? Mía dañó un audífono de 140 dólares, y entonces se puso a hacer ruido. A Mía la regañaron. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mía quedó regañada. Mía, estoy trabajando y no me haga ruido. Muchachas, tengo a Mía acá. Ok. Entonces, es que estoy haciendo un dibujito. Muchachas, saben que uno dibujando aprende tanto. De verdad que, uy, no. Es un dibujo. Ok, entonces. Hola, Marta, buenos días. ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Qué gusto saludarte. Entonces. Mía. Santiago. Es que Mía no me deja hacer el taller. Si me hace el favor. Y como usted está allá con la pelota, se siente. Está brava con él. No lo quiere sacar. Enójese. Enójese. Bueno. Muchachas, me disculpan el ruido de Mía, pero esta es la vida real. Es que le dañó un audífono a Santiago, que vale 140 dólares. Entonces, resulta que, de acuerdo a, esto es un cerebro, muchachas. De acuerdo a la, a la neurociencia, de acuerdo a la neurociencia, nosotros formamos redes neuronales en 45 días. Quiere decir, físicamente, dentro de nuestro cerebro hay unas hendritas, que esas hendritas, vuelvo y se las muestro, están aquí en este libro. Bueno, esta información es sacada de este libro, donde, para que vean las, miren, aquí está. Entonces, las, el cerebro tiene unas, unas neuronas, estos son como unas, unas hendritas, y estas hendritas hacen conexiones unas a otras cuando nosotros repetimos continuamente los mismos acciones diariamente y así no nos guste, así nos depereza, así no queramos, así nos esforcemos, así digamos que jartera, que pereza. No, usted va a decir, yo me voy a comprometer y yo lo voy a hacer, porque el cerebro forma esos circuitos neuronales desde la niñez hasta la edad de los 7 años. O sea, si nosotros tenemos malos hábitos, no los formaron en nuestra casa, nuestra familia, pero ya hoy yo tengo 54 años y a mí esos hábitos que yo tenía no me sirven. Por lo tanto, me voy a quitar ese programa que tengo, lo voy a cambiar por otro hábitos que a mí me van a servir para yo ser productiva, porque yo la productividad la miro con dinero. Una mujer productiva se mide con dinero. Esta es la forma de medir los resultados. Si usted no tiene dinero es porque tiene malos hábitos, entonces voy a tener que cambiar mis hábitos, porque usted está perdiendo el tiempo en cosas que no le están generando. Ah, pero es que yo no soy interesada, pero es que uno no puede dar todo sin interés. No, señora, eso es una mentira. A mí cuando me dicen, María Imelda, ¿será que usted me puede dar un coaching para saber cómo escribir mi libro, que yo quiero escribir un libro? Y lo primero que yo le digo es si yo cobro la hora por enseñarle lo que yo sé sin esconderle nada y con todos mis trucos, mis estrategias, mis mapas mentales y mi método le cobro en una hora 100 dólares, pero esa hora usted no sabe lo que le va a ahorrar en la vida. Entonces, le cobro 100 dólares de una y de entrada. Yo no le meto la mano de que no, que tranquila, que después cuando, pues cuando, no, 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 de frente. Yo vendo, yo cobro mis servicios, yo cobro mis talleres y yo cobro mis libros y este libro me vende por 40 dólares en Amazon. ¿Ok? Entonces, yo, este, para enseñarle cómo organizar y organizar esto, yo cobro. Entonces, ¿cómo se mide la productividad de las personas por medio de dinero? ¿Cómo se mide la productividad? Esto es una métrica. Si usted trabajó todo el día y al final del día no tiene un peso en el bolsillo, quiere decir que usted tiene que replantear su sistema neuronal de ser productiva, porque usted tiene un sistema neuronal que no está bien. Sus hábitos y sus actividades no la están llevando a la productividad y la productividad, esto es una métrica. Marimelda, no todo es dinero, sí, mi amor, todo sí es dinero. Porque si yo no pago la luz, a mí no me dan internet, no me lo regalan en el éxito de Colombia, ni aquí en Walmart, ni en ningún lado. Si yo no pago publicidad en Facebook, Facebook no me regala ni una sola vista de mis videos. Aquí, todo tiene un valor y se cobra con dinero. Por lo tanto, ese va a ser mi final. Marimelda, pero entonces, ¿cómo usted hace? No, yo amo lo que hago, yo sí amo lo que hago, pero yo sé que todo esto te va llevando a una... ¿Por qué pongo una imagen? Porque a la final sé que va a ir a Google. ¿Y por qué pongo la imagen en Google? Porque sé que cuando dicen, ¿cómo ser una mujer productiva? Voy a aparecer yo, escuela cuántica mía, y me van a decir, María Imelda, ¿y cuánto vale el curso? Y yo le voy a decir, vale un dólar. Entonces, ¿por qué yo pongo las imágenes en Google? Para que los buscadores me digan, ¿cómo ser una mujer productiva? Yo busco títulos que digan cómo se graban los hábitos en el cerebro, para que cuando la gente busque cómo se graban los hábitos en el cerebro, me busquen y me encuentren a mí, y luego yo cobro un dólar o cuarenta dólares por decirle lo que le estoy diciendo a usted en este momentico, y le estoy diciendo, mire, en el libro Todo es Posible, Inventa tu Futuro, hay una imagen que a mí me encanta, y que por eso, como yo soy tan gráfica, le expliqué que en el cerebro tenemos unas cendritas, y que estas cendritas, si todos los días usted hace la misma actividad, por ejemplo, reto de cuarenta y cinco días a las once, once de la mañana, todos los días, todos los días, todos los días, una imagen, un título, un blog, una historia, un video, una imagen, un título, una historia, un video. ¿Dónde voy a estar yo en los próximos diez años en Google? Mi amor, en la primera página. Es que no tenga otra opción. Es que no hay otro camino. Es que no puedo decir, ay Dios, pero... No, mi amor, ¿y por qué? Entonces me toca estudiar, me toca aprender, me toca saber cuáles son las técnicas, cuáles son las estrategias, cuáles son los métodos, y todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y, ah, no, no salí, entonces, busquemos otra manera, ah, no, me dio, busquemos otra manera, y tener esa chispa, mi amor, usted me busca en Google y yo salgo deprimida. En unos temas, obviamente, no en todos. Entonces, para concluir, el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez. Si usted, en este momento, no es productiva, es porque sus hábitos se los formó su familia cuando era niña, pero esa ya, hoy, usted ya es una mujer que tiene treinta años, cuarenta años, cincuenta años, y tiene que aprender a ser responsable de su vida, y tiene que quitarse ese programa de su mente, y, anoche, soñé una cosa lo más de rara, que no sé qué, por qué, pero, soñé que, que, que me estaban como metiendo un chip, y qué será eso, no sé. Entonces, como, como cambiándome el programa, más charro, soñé, soñé, está triste, es que Santiago está bravo con usted, y yo también estoy enojada, porque usted está dañando todas las cosas. Estoy enojada, no me hable. Ahí la estoy programando para que ella no dañe los cables. Entonces, el cerebro forma los circuitos neuronales desde la edad de la niñez a la edad de los siete años, ya tienes formados esos cables neuronales, ya tienes formados esos cables, ay, mía, ya tienes formados esos cables neuronales, o programas, está domesticado, o sea, mía, venga, venga, yo le muestro, yo se la muestro a Marta, Marta, mire a mía, venga, genial, venga, 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 más, no la quieren conocer, bueno, mía tiene siete meses, a mía hay que domesticala, hay que entrenarla, hay que enseñarle que lo bueno, que lo malo, no se puede, si se puede, y mía queda amaestrada, y me acuerdo en este momento de un, de una silla azul, con un burrito, con una mula, un animal, un caballo, y el caballo estaba pegado de la sillita, y no se iba, sabiendo que se podía ir, pero como el animal está domesticado, no se mueve, es lo mismo que un elefante, cuando es pequeño, lo amarran de una estaca grande, cuando crece, el animal no se mueve, entonces, el cerebro, cuando repite y repite, las mismas acciones, él, crea, con ese, sistema neuronal, formado, y a la edad de los siete años, nosotras, ya tenemos formada, ese cableado, que tenemos que hacer, mediante estos retos, cambiarlos, y hacernos la pregunta, bueno, como ser una mujer productiva, que, resultados, quiero tener, a final de este reto, como mido los resultados, pues yo, Maribel da Cardona, los mido por dinero, porque, si a mí, no me está entrando dinero, a mi bolsillo, algo no estoy haciendo bien, porque, el dinero, porque el dinero, con él se paga la luz, con él se paga la renta, con él se compra la comida, porque, yo no puedo estar haciendo fila, ni estar diciéndole, ay muchachas, me regalan, 20 dólares, porque me cortaron los servicios, no mi amor, no, yo me voy a levantar, todos los días, hacer lo que necesito hacer, para generar, porque aquí, en este planeta tierra, se necesita, el dinero, entonces, mi orientación, está dada, en, cómo, generar, ventas, cómo, generar, clientes, cómo, hacer, para que yo esté, en las primeras páginas de Google, cómo hago los títulos, para que mi cerebro, entonces, esos son hábitos, y maneras de pensar, que luego, con el tiempo, ya se vuelve, parte de mi existencia, ya mi cerebro, no gasta energía, porque yo ya los cambié, ya me reprogramé, y yo ya me convierto, en una máquina, de producción, y no, es, desde el afán, ni desde la ansiedad, sino que es, un sistema, un método, de organización, que yo, he tenido, y he aprendido, durante los días, y voy creyendo, y voy creando, y voy creando, hasta que usted, al final del día, va y mira, y yo ya tengo, más de cincuenta y cinco, talleres, no, más de cincuenta y cinco, no, más de quinientos talleres, en el YouTube, y usted va y mira, y yo ya tengo, diez libros, en Amazon, y usted va y mira, y yo ya tengo, una experiencia, y un método, y una escuela, ¿cómo cree la escuela? con los hábitos, diario, 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 trescientas palabras, treinta palabras, tres palabras, tres clientes, tres vistas, no me importa, porque yo también, entiendo, que necesito, paciencia, y que necesito, perseverancia, ¿cómo se graban, los hábitos en el cerebro? con paciencia, y perseverancia, día, con día, bueno, mujeres, me muero de amor, y linda, ella es hermosa, ella es divina, bueno, mis mujeres hermosas, las quiero mucho, si cobro, si vendo, porque todo en la vida, tiene que tener una producción, y en este momento, yo soy una mujer, que produce, entonces, usted elige, que ser, si ser una mujer, que va a seguir, llorando, mirando para el techo, ¿qué hago? o empieza a, educarse, y empieza a decir, bueno, ya, aprendí hoy, con María Imelda, cómo se forman los hábitos, en el cerebro, obviamente, esta es una explicación, muy, ¿cómo te digo? muy general, porque, hay unos mapas, hay unos mapas mentales, donde, por ejemplo, acá está el cerebro, vamos a ver, vamos a ver, si no, yo creo que no me alcanza, el tiempo, para hacer hoy, porque ya llevo, mis 24 minutos, pero, para mañana, mira, el cerebro, el cerebro, tiene, varios sistemas, está, el circuito, de recompensa, está, la corteza, prefrontal, está, el núcleo, acúmbes, está, la amígdala, está, el área, tegmental, ventral, entonces, todo esto, es un sistema, donde, una cosa, mueve, y afecta a la otra, nuestro cerebro, es un sistema, y ese sistema, se activan, diferentes puntos, y cada punto, que nosotros activamos, nos va generando, una conexión neuronal, entonces, obviamente, hoy, no me da el tiempo total, pero, durante toda esta semana, vamos a enfocarnos, cómo se graban, los hábitos, en el cerebro, entonces, por ejemplo, vamos a, vamos a ver muchachas, vamos a hacer un ejemplo, del calendario, yo les voy a dar, lo que yo les doy, en este taller, mujeres, son cosas prácticas, que ustedes las pueden, practicar ya, y que la vamos a aplicar, en nuestra rutina, diaria, cosas simples, como lavar el baño, que se demora, dos minutos, yo puse mi, 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 yo les enseñé ayer, mira, van a la aplicación, donde dice, reloj, temporizador, iniciar, dos minutos, en dos minutos, yo debo de terminar, lo que voy a terminar, mira, tú tomas el calendario, y miras la semana, esta es la semana, número dos, esta semana, me voy a preguntar, ¿cómo graban, los hábitos, en el cerebro? Como no tengo, sino 20 minutos diarios, entonces, esto, la, en esta, voy a dar una respuesta, voy a dar otra respuesta, voy a dar otra respuesta, voy a dar otra respuesta, y a la final de la semana, yo voy a saber, cómo, cómo se graban, los hábitos, en el cerebro, dedicando, 20 minutos, diarios, y, al, el próximo domingo, habrá otro tema, que, obviamente, el desarrollo, de, el tema, nos va a dar, la información, pero la pregunta, es para tener resultados, de cómo ser productiva, y cómo yo miro, la productividad, con dinero, si yo, en el día, no, logré, vender, un, una cosa, de lo que yo hago, hay algo, que no me está bien, entonces, todo debe de ir, enfocado, a unos resultados, todo debe ir, enfocado, y aislado, Maribel, todo no es dinero, si mi amor, yo lo entiendo, pero, cuando nosotras, aprendemos a pensar, en productividad, tiene, que ir, involucrado, el dinero, porque, o si no, acuérdense, del sistema, de recompensas, entonces, con este tema, concluyo, mañana, trabajamos, este circuito, de recompensas, que tiene que ver, con, como se graban, los hábitos, del cerebro, para que el circuito, de recompensas, se active, ya me ha terminado, el tiempo, he sido, lo más clara posible, y, mañana, nos vemos, a las 11, 11, gracias, chao, ay, tan linda, mi Marta, hermosa, Marta, hemos estado, por hablar, ya lave el baño, bravo, bravo, mire que son, cosas simples, chao, 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 mañana, nos vemos, miren esa mía, tan linda, mía, te amo, te amo, está linda, chao, 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 ay no, pierde mucho el tiempo, despidiéndose,